Argentincara, Diego Ansofía Egipto visitando Gero Vachiquiri y Papi iciendo la dosis we click yo abrazo a su amigo estáis digoprogram Auncio Masc Aa Egipto baladas GB Cori Metal Eventos a intoabaza Mamita que Shin bathica que no te mueve, no te voy a invitar al país, el 17 y 19. ¡Uuuuuh! Ya que todo es bueno, con mi sentimiento que camina, de esta tía, de tu mano, el primero fue maestro, la rebeldía en el corazón cubano es verdadero, el que nace de la cuna, el de sobrecubadero, el que me está en la vida, el que me queda, el sol es el solero, el que me queda, el abanazana, gozando, con el mayor que no te puseo, con el judío y que bebe, ¡Galito! ¡Obrina! Con la fiesta, la fiesta que por México, que se saben, lo se wean, no recargan, la palia, no le doy a la comida, toda la tefa y te rescaten, con la fiesta, la fiesta que por México, el обязino, pasivo, pasivo, vamos a hablar y no pudo a la spirata, la fiesta que por México, que bebe, Te pido a la cara, te pido a la que veo Y a mi nadie se me suba Que el puente vivo y jugando Contrabando cada cuba Fuertes aplausos, Sofía Gracias, Diego